Aquí voy a respetar distancias porque, joder, bueno, esto sí que no lo voy a respetar, pum, tres cincuenta, puedo matar a este señor, puedo, puedo matar a este señor, pum, no puedo, se me resiste, eh, queda cincuenta de vida justos, lo puedo matar con el, con el, el Gingsting, pero es pushearlo un montón y ya es una jugada, se convierte automáticamente en una jugada de mierda porque pierdo al Gingsting y encima no mato al Stairmaster, entonces no tan solo hago un intercambio mal, sino dos intercambios malos, no hacerlo, está mal, está sabroso pusher y quitarle su fobia importante, pero no hacerlo porque se convertiría automáticamente en un mal intercambio, me interesa pusher con el Gingsting teniendo en cuenta que tiene rango 3, no, ¿verdad? Yo creo que no. Gracias.